NordVPN y Surfshark a menudo son nombrados como los mejores. ¿Cómo se supone que debas elegir entre ellos? ¿Hay alguna diferencia? Estás a punto de descubrirlo. Pero primero, para más tutoriales sobre privacidad en línea y VPNs, dale like al video y suscríbete. Tanto NordVPN como Surfshark son servicios excepcionales, que recomendaría cualquiera, pero en realidad solo necesitas una VPN, así que hay que elegir. Surfshark VPN es relativamente nuevo, pero su popularidad ha crecido enormemente en los últimos años. Además, si estás pensando en una suscripción a largo plazo, Surfshark es definitivamente más barato que NordVPN. Pero, ¿qué ofrece la mejor relación calidad-precio en esta batalla entre Surfshark y NordVPN? ¿En qué VPN deberías invertir? Solo puede haber un ganador. Y lo sabrás en esta comparación de 2021 de Surfshark VPN contra NordVPN. Voy a comparar las características de uno contra otro para que puedas decidir cuál de ellos es la mejor VPN para ti. El rendimiento está estrechamente ligado al número de servidores y de ubicaciones disponibles que ofrece una VPN. Estos factores también cambian la forma de utilizar la VPN. Tanto Nord como Surfshark ofrecen muchas ubicaciones y enormes flotas de servidores. Sin embargo, Nord tiene casi el doble de servidores. De hecho, actualmente está entre los cinco VPNs más rápidas del mundo. Voy a responder a la pregunta que la mayoría está deseando saber ahora mismo. ¿Por qué es una de las herramientas más precisas para medir y comparar las velocidades de las VPN? Voy a utilizar nuestra herramienta de velocidad de VPN Pro para comprobar cómo es la velocidad de NordVPN frente a la de Surfshark. Enseguida vemos que en el Reino Unido, en los últimos 14 días, NordVPN fue sistemáticamente más rápido. Cuando cambio a Estados Unidos, NordVPN cae ocasionalmente por debajo de Surfshark en el gráfico, pero es más rápido la mayor parte del tiempo. Y en Canadá, NordVPN también fue definitivamente más rápido. NordVPN es más rápido y tiene una mayor flota de servidores, así que gana esta ronda de Surfshark contra Nord. Tanto NordVPN como Surfshark VPN tienen una sólida reputación en cuanto a privacidad. Tiene su sede en países donde la privacidad es muy respetada y sus políticas no-log así lo reflejan. También ofrecen múltiples métodos de pago anónimo. El compromiso de NordVPN con la privacidad ha sido probado en una auditoría independiente, pero solo las extensiones de navegador de Surfshark fueron auditadas independientemente en busca de brechas de seguridad. Por otra parte, un servidor de NordVPN fue hackeado en el 2018, mientras que Surfshark nunca se ha visto envuelto en este tipo de escándalo. NordVPN gestionó el hackeo de forma experta y no se filtraron datos de usuarios, así que esta categoría es un empate. Tanto Surfshark VPN como NordVPN están repletas de funciones de seguridad. Ofrecen los elementos que esperas de una VPN Premium y cuentan con más extras de seguridad que la mayoría de VPNs. Entre ellos se encuentran funciones complejas como bloqueadores de malware y servidores ofuscados. Surfshark lanzó una herramienta de alerta de fuga de datos el año pasado, pero NordVPN se está poniendo al día con su herramienta de alerta de fuga de datos para su app de iOS y pronto llevará esta función a otras aplicaciones. Esta ronda tiene que ser un empate. Desbloquear contenidos geo-restringidos es un gran reto para cualquier VPN, ya que las plataformas ponen en la lista negra a las VPN. ¿Pueden nuestros contendientes seguir desbloqueando Netflix ahora mismo en 2021? Como muchos otros internautas, he experimentado problemas ocasionales al desbloquear Netflix con cualquiera de estos servicios. Sin embargo, hay una solución y es bastante sencilla. Prueba con otro servidor en la misma ubicación. Con este truco en la manga, tendrás garantizado el acceso a la mayoría de los contenidos del mundo. Porque tanto Surfshark como NordVPN desbloquean contenidos geo-bloqueados ahora mismo, en 2021. Ambos acceden fácilmente a la biblioteca de Netflix de Estados Unidos, además de otras muchas bibliotecas populares de Netflix. También desbloquean otras plataformas de streaming. Sin embargo, NordVPN lleva ventaja por ser más rápido. Así que es el ganador de esta ronda. La seguridad y velocidad son cruciales para descargar torrents y nuestros competidores cumplen esos requisitos. Ambos permiten descargar torrents en todos los servidores, pero también disponen de servidores especializados de torrents. La mayor diferencia aquí es que NordVPN ofrece un Proxy Sock 5 gratuito, mientras que Surfshark no. Pero Surfshark tiene túneles divididos para todas las aplicaciones, mientras que NordVPN solo ofrece en Android. De no ser porque NordVPN es simplemente más rápido, me decantaría por un empate. Así que tenlo en cuenta. Ambas VPNs tienen todas las características necesarias para ser excelentes con los torrents. Pero NordVPN remarca aquí su alta velocidad. Nuestros dos contendientes están disponibles en la mayoría de plataformas posibles. Realmente, la lista es extensa. Y si de alguna manera utilizas una plataforma que no está en la lista, solo debes conectar a la VPN a tu router. Eso también funciona. Ambos tienen algunas opciones más para una configuración manual. Las funciones de SmartDNS se llaman de forma diferente, pero cumplen el mismo objetivo. El SmartDNS puede utilizarse para desbloquear contenidos en consolas de juegos de varios tipos y en cualquier plataforma que admita estas aplicaciones. El SmartDNS está integrado en ellas para facilitar su uso. Ambos ofrecen atractivas aplicaciones simplificadas. Toda su complejidad está perfectamente escondida detrás de interfaces fáciles de usar. NordVPN tiene una práctica función de mapa. Surfshark, por otro lado, ofrece conexiones ilimitadas y NordVPN solo permite hasta seis dispositivos por cuenta. Realmente aquí no podemos discutir mucho, pero creo que la que oferta conexiones ilimitadas es la que se lleva la medalla aquí. Surfshark es simplemente la mejor opción para comunidades y familias numerosas, por lo que gana esta categoría. Eludir los cortafuegos de la censura es un gran reto para cualquier VPN, y el gran cortafuegos de China es la más difícil de todos. Sin embargo, tanto NordVPN como Surfshark pueden eludir la censura de Internet ahora mismo en 2021, incluso en China. No obstante, ofrecen diferentes ventajas. NordVPN es rápido. Esto te da un impulso cuando utilizas los servidores ofuscados y Onion sobre VPN. A diferencia de Nord, Surfshark admite la ofuscación en todos los servidores. Y la función NoBorders ayuda a eludir la censura conectándolos a una lista de servidores especializados. Esta categoría es un empate. Ambas tienen múltiples opciones para los usuarios que necesiten un poco de ayuda. El chat en vivo 24-7 es rápido y está bien informado, mientras que la base de conocimientos, las preguntas frecuentes y los tutoriales contienen información crucial. Chicos, deben saber que ambos servicios tienen una gran relación calidad-precio, pero uno de ellos es más liviano para tu cuenta bancaria. El plan a corto plazo de NordVPN es más barato, pero el plan a largo plazo de Surfshark es el ganador. Surfshark también ofrece una prueba gratuita para los usuarios de Apple y Android, mientras que NordVPN no ofrece ninguna. Ambos ofrecen una garantía de devolución de 30 días con un reembolso fácil y completo. Surfshark gana esta ronda porque es más barato y ofrece una prueba gratuita para algunos dispositivos. Chicos, como pueden ver, ambos servicios tienen mucho que ofrecer por tu dinero. ¿Hay un claro ganador? Voy a ver las desventajas de cada servicio para ayudarte a averiguarlo. Surfshark es más lento, pero sigue siendo rápido. Así que esto solo es una desventaja cuando haces algo pesado que realmente necesita mucha banda ancha. Y seis conexiones simultáneas son muy pocas en algunos casos, pero puedes utilizar la VPN a través del router para encriptar todo tu tráfico. Sin embargo, tengo que decir que ambos servicios ofrecen muchos aspectos positivos con solo algunos pequeños inconvenientes. Ahora, veamos las victorias. NordVPN tiene tres victorias y Surfshark tiene dos, pero al final del día voy a tener que considerar esto un empate. Sin embargo, eso no significa que no haya diferencia en el servicio que elijas. NordVPN es la VPN ideal para streaming. Con Surfshark ahorras más dinero en una suscripción a largo plazo y es ideal para una familia numerosa. Ahora bien, si todavía estás indeciso, siempre puedes probar a las dos y hacer una cancelación después de 30 días. Es un proceso rápido y fácil. Ahora que sabes cuál es tu ganador en esta batalla entre NordVPN y Surfshark, échale un vistazo a los enormes descuentos que te esperan en la descripción de abajo. Suscríbete a este canal para tu dosis semanal de usos y tutoriales de VPN. Y gracias por vernos.